Ok, ok, esto es fantástico Sacando una buena rola aquí en el cuarto Mi compa con la bolsita desde hace rato Yo tomando el micro como un novato Pero el flow de este perro no sale barato La llevé a Venus y como rompió el plato De tanto calor lo que paga y salió caro Mucho dolor en la habitación y fui sensato Tomé vuelo, volví a grabar, pa' eso soy nato Las mejores canciones salen de un cora roto Y yo por tu amor me andaba volviendo loco Sé que ya pasó lo de nosotros Pero el corazón olvida tanto destrozo Daría lo que fuera por ver otra vez tu rostro Sírvame otro trago hasta que acabe todo Otra noche de llanto Mirando tus fotos se fue volando y me quedé solo Quiero descansar después de tus heridas No pensé que dolerían pa' toda la vida Quiero decirte que aún te extraño querida Extraño tus besos y esos bonitos días Extraño esas noches cuando te reías Sentado en el sofá decías que me querías No pensé que pronto de mí te despedirías Y de todos los momentos lindos te olvidarías Me la paso recordando cuando estabas conmigo Cuando te esperaba afuera los domingos Por tu amor que era en el 11 y 11 y ahora es mi enemigo Fue cuando rompiste lo que tanto construimos Y hoy solo somos amigos y hoy solo somos amigos Y vete ya no siento ese abrigo Me volví de mente desde que no estoy contigo Recuerdo tu mirada, tus besos y todo lo que hicimos Me hubieras dicho desde antes que solo era un juego Pa' no enamorarme metí las manos al fuego De una obra de arte quiero pedirte un deseo Volver a abrazarte Es que por ti me muero porque a tu lado la pasé muy bonito Pero esto es feo Me la paso llorando desde que no te veo Imaginando tu mirada y más cuando ando pedo Quiero estar contigo y ya no puedo Ella tan bella y hermosa como la marea Cuando camino todos voltean Es una diosa, ya quiero verla Robarle un beso, quiero tenerla Y hoy volverá A mi mente tu sonrisa Esa que mi piel eriza Que nunca voy a olvidar Que me vino a lastimar Y hoy volverá A mi mente tu sonrisa Esa que mi piel eriza Que nunca voy a olvidar Que me vino a lastimar Esto es fantástico El Lion Records ya lo sabes Es otra triste despedida Yeah, yeah Yo voy a olvidar No voy a olvidar Gracias por ver el video